En este video te mostraré cómo utilizar el editor de Fortnite desde el inicio Te mostraré paso a paso cómo utilizar Unreal Engine Cómo navegar, cómo posicionar objetos, cómo crear tus propios mundos Cómo jugar tu juego, cómo añadir diferentes clases a tu juego Y cómo añadir tipos de juegos utilizando el editor de Fortnite Al terminar este tutorial deberías estar bastante cómodo creando tus propios mundos dentro de Fortnite Lo primero que tenemos que hacer es descargar el editor de Unreal Engine para Fortnite Que lo pueden encontrar acá en la tienda Pueden cliquear en Get It Now Yo ya lo tengo acá al costado Entonces tengo ambos Lo que voy a hacer es abrir Unreal Editor para Fortnite Y ahora van a ver esta pantalla que está cargando Puede tomar un poco de tiempo, no se preocupen Y pueden ver que están utilizando la versión de Unreal 5.1 Este editor va a ser una versión simplificada de la versión normal de Unreal Engine 5.1 Entonces cuando tengan esto van a ver una ventana aquí Que es una ventana de noticias, la pueden cerrar Y aquí pueden tener este Project Browser Ahora, cada proyecto en teoría Es un nuevo Es como un nuevo proyecto que puedes compartir con tus amigos Entonces vamos a Templates Tenemos Simple Vacío O algunas islas O pueden utilizar algunos de los ejemplos que tenemos disponibles Y acá pueden jugar con la herramienta y ver Qué es lo que se puede hacer con ella Ahora, en mi caso, lo que voy a hacer es crear un proyecto del Bear Sparkour Template Y darle un nombre Y ahora solo clickear en crear Ahora ya estamos en el editor de Unreal Lo primero que les voy a mostrar es cómo navegar este editor Esta pantalla es lo que se le conoce como el Viewport El Viewport es la representación del juego Pero dentro del motor Es básicamente cómo se va a ver el juego Ahora, déjame mostrarles cómo se pueden mover Si dejan presionado el clic de la derecha Y lo mueven Pueden rotar la cámara ¿Y cómo se puede mover? Si es que aún dejan presionado el clic derecho del mouse Y utilizan las teclas B, A, A, S, D Pueden moverse hacia adelante Hacia atrás Igual que un shooter Mientras que lo dejan presionado se van a poder mover Si es que utilizan la rueda del mouse Pueden ver que pueden ir más lento Si es que van hacia abajo Y si van hacia arriba pueden ir más rápido Es muy parecido a como si estuvieras volando alrededor del mapa Así que otra cosa que pueden hacer Es hacer clic izquierdo Y simplemente mover el mouse Para poder moverse Mientras que lo tengan apretado Pueden moverse como si fueran una nave En dos ejes Por si no se dieron cuenta Los ejes del mapa están en la esquina Inferior izquierda Y si utilizan la rueda del mouse Y lo dejan presionado Pueden ir hacia arriba y hacia abajo Personalmente Mi método de navegación en el mundo Es con el clic derecho Y utilizar el WASD Que me da La mayor cantidad de control Dentro de mi mapa ¿Qué otra cosa tenemos acá? Si es que clicamos aquí Podemos ver Que tengo un objeto Y de pronto Me doy cuenta que en esta pantalla Se ha actualizado Y me muestra nueva información Puedo hacer esta pantalla Un poco más grande o pequeña Haciendo clic aquí Y este es el Outliner Que es una lista De todos los actores Que existen en el nivel Un actor es cualquier objeto Que puedes poner dentro del nivel Lo podemos llamar una clase Podemos poner un objeto como esto Podemos poner un arma Un spawner de armas Cualquier cosa que podamos poner Dentro del nivel Va a ser un actor Luces, lo que sea Entonces cuando cliquemos En uno de ellos Vamos a ver que tenemos El panel de detalles Y tenemos el nombre del actor Y bastantes propiedades Que podemos editar Por ejemplo Tenemos la locación Que todos los actores tienen Porque necesitan Una posición en el mundo Y podemos cambiar este valor En X En Y también Y este valor en Z Ahora Si es que mueven objetos aquí No quieres utilizar Esta forma de modificar Los valores todo el tiempo Porque puedes rotar Y modificarlo aquí Pero lo que puedes hacer Es utilizar este gizmo Aquí en la esquina superior derecha Veo que tengo bastantes opciones Por defecto Se está seleccionando El modo de traslación Pero si es que no lo ven Es porque quizá Tienen el modo de selección Que es con Q Pueden utilizar W Para activar el modo de traslación Y podemos mover mi objeto Dentro del mundo Puedo cliquear aquí Para rotar Alternativamente Puedo presionar E Para rotar O también puedo escalar Cliqueando el botón O presionando la tecla R Usualmente Yo no cliqueo en esta zona Solamente utilizo los shortcuts Que son B doble, E y R Entonces Puedo mover las cosas Rotarlas Escalarlas Rápidamente Utilizando mi teclado Ahora ¿Qué pasa si es que Quiero mover mi objeto En esa dirección? Que es En base a la rotación que tiene Entonces Aquí hay un botón Que se llama Mundo y local El mundo se refiere A las coordenadas del mundo Y local Se refiere a las coordenadas locales Así que si es que Cliqueo aquí Veo que el gizmo Cambia Y ahora Ahora se mueve En la dirección Que el objeto Está rotado Entonces ahora Si es que pongo Cero en todos mis valores Voy a tener La misma rotación Que Tendría Dentro del mundo Y bueno Eso es básicamente Todo Después de eso Tenemos La grilla La grilla Es básicamente Cómo los objetos Se van a mover Si cambio los valores Ahora cuando mueva Mi objeto Este objeto Va a ser Snap O sea Va a pegar A ciertos valores Entonces Si el valor Es más bajo Me da más libertad A la hora de mover El objeto O puedo Cliquear En este botón Y vemos que El azul se va Y ahora tengo Completa libertad A la hora de mover Mi objeto Lo mismo se puede hacer Para la rotación Y también Para la escala Podemos removerlo Si es que necesitamos Una rotación Más libre Y lo mismo Para el valor De la escala Si desean Lo pueden dejar O si no Lo pueden desactivar Ahora Lo siguiente Que les voy a mostrar Son diferentes Maneras Que pueden Previsualizar El viewport Porque Pueden cambiar Entre diferentes modos Entonces Tenemos este viewport Y si Cliqueamos aquí Vemos que Ahora Tengo Varios Este es Un tipo De modo Donde lo puedo ver Desde arriba Desde el costado Desde abajo Si es que Queremos Abrir esto A un mayor Tamaño Ahora podemos Agrandarlo Y Bueno Esto no nos da Mucha información Pero Eso quiere decir Que podemos Aquí Cambiar a diferentes Modos Como Unlead Y elite De esa forma No solamente Tenemos información De los polígonos La mayor parte Del tiempo Voy a trabajar En esta pantalla De perspectiva Los otros Los uso Muy rara vez Entonces Pueden hacer lo mismo Pueden poner Unlead Para ver los colores Sin la iluminación Podemos ir A wireframes Para Revisar Ese contenido De polígonos Podemos ir A detail lightning Para revisar Como la iluminación Está funcionando Sin los colores Y También podemos ver El lightning only Que es solamente Las luces Sin los detalles Como las normales O ese tipo De cosas De esa forma Pueden revisar Realmente Donde están Las sombras Todas estas cosas Son tan comunes Que tienen Un shortcut Desde alt 1 Al 2 Al 3 Al 4 Al 5 Y Básicamente Alt 4 Va a ser el modo Que van a Estar La mayor parte Del tiempo El modo Unlead También Es bastante útil Si es que Su computadora Es un poco Lenta Entonces Unlead Les puede Dar un Performance Mucho mejor Lo siguiente Que les quiero Mostrar Es el Content Browser Así que Vamos a ello Entonces Antes de que Se los muestre Tengo que Mostrarles Como Añadir Objetos Dentro Del mapa A pesar de que Ya tienen Bastantes Pero Probablemente Van a Querer Añadir Más Si van A este Botón Pueden Añadir Algunas Cosas Básicas Por ejemplo Pueden Añadir Un actor Que En este Caso No hemos Especificado Que actor Es Entonces Vamos a Borrarlo Podemos Añadir Un point Light Que es Una luz Una luz De punto Y podemos Jugar Con las Propiedades Como la Intensidad Podemos Cambiar Los colores Podemos Cambiar El radio Que es A donde Está influenciando La luz Podemos Cambiar Si es Movible Si es Que Durante El juego Se va A poder Mover Esto Causa Que sea Una luz Dinámica Si es Que Lo ponemos En estacionario Quiere decir Que se va A quedar En el mismo Punto Vamos a Obtener Buenas Sombras Y también Podemos Cambiar Parámetros Dentro De esta Luz Lo que Podemos Ver acá Es que Existen Diferentes Tipos De luces Que vamos A revisar En un momento Cuando estemos Creando la Isla Podemos Crear Cinemáticas Podemos Crear Cámaras De Cinemáticas Que nos Permiten Tener Unos Shots Bastantes Interesantes Y si Quieren Visualizar Que es Lo que Está Viendo Esta Cámara Vea Cinemacámara Actor Y podemos Mover Hasta Encontrar El shot Que queremos Tomar Y ahora Podemos Cliquear Acá Para Hacer Un Eject Y de Vuelta Estamos En el Viewport Normal Que otra Cosa Podemos Hacer Es Crear Figuras Shapes Puedo Arrastrar Un cubo Y si Quieres Encontrar En que Parte Está En el Cubo Moverte Y Regresar Al Cubo Mientras Que lo Tengas Seleccionado Si Presionamos F Para Hacer Un Focus Y Ahora Con Alt Y El Botón Izquierdo Del Mouse Podemos Rotar Sobre El Eje De Pivote De Nuestro Cubo Y Con Alt Y Mouse Click Derecho Podemos Hacer Un Zoom In Y Un Zoom Out Ahora Este Es Un Quick Tip Si Es Que Mueven Los Objetos No Tienen Que Mover El Objeto Y Luego La Cámara Digamos Que Quiero Mover El Objeto Hacia Ese Simplemente Pueden Mover El Objeto Y Mientras Que Lo Estén Moviendo Dejan Presionado Shift Y La Cámara Se Va A Mover Con El Objeto Entonces Si Sigo Dejando Presionado Shift Y Muevo El Objeto Pueden Ver Que Este Modo Es Bastante Útil Otro Shortcut Para Ustedes Si Quieren Duplicar Objetos No Es Necesario Ir Al Outliner Clic Derecho Sobre El Objeto Y Elegir La Opción De Duplicar Podemos Duplicar Rápidamente En El Viewport Si Es Que Dejamos Presionado Alt Y Movemos El Objeto O También Podemos Utilizar Control D Para Duplicar El Objeto Y Luego Moverlo Entonces Yo Prefiero Utilizar Alt De Forma Que A La Hora Que Mueva El Objeto Dejo Presionado Alt Y Se Genera Una Copia En Donde Va Mi Mouse Otras Cosas Que Pueden Poner Acá Como El Sky Atmosphere Bastante Estos Actores Lo Vamos A Revisar Después Incluso Hay Volúmenes Que Podemos Usar Luego Genial Ahora Lo Vamos A Launch Session Ahora Esta Sesión Va A Tomar Un Poco De Tiempo Para Lanzar Y Voy A Pausar El Video Y Regresar Cuando Ya Todo Haya Cargado Ahora Van A Ver Esta Pantalla Cuando Cargue Y Luego De Que Está Conectado Bueno Podemos Ver También Pueden Editar Algunos Elementos Algunos Elementos Dentro De Esta Parte Del Editor Y Lo Genial Es Que Si Es Que Regreso Unreal Ahora Va Estar Un Poco Más Lento Porque Se Están Ejecutando Dos Cosas A La Misma Vez Y Por Ejemplo Puedo Mover Mi Objeto Duplicarlo Con Alt Puedo Arrastrar Una Esfera Dentro De Mi Mapa Y Ahora Cuando Regrese Al Editor De Fortnite Y Voy A Ver Que Todo Ha Sido Actualizado Al Mismo Tiempo Eso Es Un Poco Pesado En Terminos De Performance Así Que Si Tienen Una Computadora Un Poco Lenta Quizás No Intenten Hacer Esto Porque Puede Causar Que Se Congele Pero Si Tienen Una Una Máquina O Quizás Una Segunda Máquina Va a ser Especialmente Útil Poder Monitorear Estas Ediciones En Tiempo Real Entonces Hay Que Regresar A Nuestro Editor Y Solamente Clickear En Start Game Ahora Los Cambios Que Se Hayan Hecho Van A Estar Refrescados En La Nube Para Que Podamos Verlos Dentro Del Editor Entonces Ahorita No Tengo Mucho Tempo Tengo Que Recoger Estas Baterías Y Saltar Y Bueno Me Caí Me Olvidé De Construir El Puente Entonces Hay Que Intentarlo Una Vez Más A Ver Si Mejoro Entonces Soy Pésimo En Este Juego Así Que Cómo Construir Si Es Que No Tengo Madera Entonces Pueden Ver Que Pueden Jugar El Juego Pueden Ver Que También Yo No Juego Fortnite Así Que Soy Pésimo Pero El Objetivo De Este Juego Es Conseguir Las Baterías En Ese Lugar A Través De La Construcción De Alguna Plataforma Si Es Que Alguien En Los Comentarios Me Puede Decir Por Que No Puedo Construir Nada Acá Pero Bueno Ni Idea Seguro No Tengo Recursos O Algo Así Así Es Como Se Juega Lo Que Hayan Creado Dentro Del Editor Así Pueden Jugar El Juego Que Estén Trabajando Mi Editor Es Un Poco Voy A Ver Que No Se Actualiza Tengo Primero Que Terminar El Juego Y Si Es Que No Ven Los Cambios Hay Que Mandar Los Cambios Quizás Sea Bueno Cerrar Este Esta Previsualización Para Poder Hacer De Que En El Modo De Editar Aparezca Entonces Si Cierro Esa Sesión Probablemente Vaya A Fortnite Pero Este Esa Esa Más o Más o Más o Más la Forma En Que Uno Puede Probar Los Cambios Ahora Vamos A Abrir Otro Proyecto Ya Que Este Lo Estaba Probando Para Poder Mostrarles Diferentes Cosas De Cómo Jugar Dentro De Fortnite Así Que Vamos A Crear Nuestra Propia Isla Yendo A File Nuevo Proyecto Y Aquí Les Quiero Mostrar Cómo Crear La Tenemos Bastantes Presets Cosas Predeterminadas Que nos Da Unreal Para Poder Crear Islas Pero Voy A Elegir Una Completamente En Blanco Completamente Vacía Y Llamémosla Mi Isla Tutorial My Tutorial Island Listo Y Vamos A Clickear En Ese Botón Azul Esto Va A Abrir El Nuevo Mapa Y Vemos Que Así Se Ve El Proyecto En Blanco Y Si Tiene Algunas Cosas Dentro De Este Mapa Como Estos Meshes Estos Objetos 3D Son Modelos 3D Que Importamos De Otros Paquetes Que Últimamente Hay Herramientas Para Crear Dentro Unreal Pero Lo Más Común Va A Ser Importar De Blender O De Internet Podemos Modificar Las El Mesh Básico Del Mapa Pero Lo Que Quiero Hacer Es Primero Borrar Estos Modelos De 3D Lo Que Tenemos Acá Son Spawners Que Son Los Que Crean A Los Jugadores Esto Define Los Puntos De Inicio De Los Jugadores Y Lo Que Vamos A Hacer Es Ir Al Modo De Selección Y Luego Cliquear En Landscape El Modo De Landscape Es El Modo Que Nos Permite Crear Escenarios Landscape Terrenos Acá Se Pueden Cambiar Bastantes Cosas Podemos Cliquear Aquí Y Este Es El Content Browser Esta Es Una Parte Super Importante Que Pueden Abrirlo Con Control Y Espacio Y Acá Podemos Ver Que Tenemos El Landscape Podemos Buscar Unos Materiales Que Podemos Usar Pero Por El Momento Vamos A Utilizar Ese Material De Landscape Aquí Ya Que Por Defecto Es Bastante Bueno Y Podemos Cambiar El Tamaño En Lugar De 63 Quads Podemos Poner 127 Quads Para Que El Mapa Sea Un Poco Más Largo Si Lo Hacemos Incluso Más Largo Va A Ser Una Isla Más Grande Por El Momentum No Necesito Que Sea Tan Grande Para Este Ejemplo Así Que Lo Voy A Reducir En Tamaño Y Ponemos Crear Y Así De Simple Hemos Creado Nuestro Landscape Nuestro Escenario Por Defecto Nuestro Escenario Es Quizá O Quizás En lugar De En lugar De Mover El Landscape Podemos Mover Nuestros Spawners Entonces A la hora De moverlos Podemos Presionar La tecla Fin Para no tener Que adivinar Donde Está El piso Si Presionamos La tecla Fin Va a ser Un snap Al piso Actual Entonces Es una Funcionalidad Bastante Útil Entonces Que Podemos Hacer Aquí Bueno Primero Tenemos Que ir Al Landscape Mode Entonces Podemos Clicar Acá O Shift 2 Y Podemos Tener Diferentes Modos Que Podemos Utilizar Les voy a Mostrar Los Más Comunes Para Que Puedan Empezar A Crear Sus Propias Islas Así Que El Primero Es El Modo De Esculpir Aquí Pueden Reducir La Fuerza O La Magnitud O Incrementarla Y Mientras Que Doy Clic Y Mi Mouse Pueden Ver Que Estoy Creando Más Montañas Puedo Incrementar La Fuerza Para Tener Montañas Mucho Más Grandes O Quizás También Pueden Ir A La Herramienta De Smooth Para Suavizar Estos Riscos Entonces Voy a Retornar Este Valor Y Voy a Empezar A Esculpir Un Poco La Mejor Manera De Aprender Algo Es Usarlo Entonces Dejen Su Creatividad Fluir Quizás En el Caso De Mi Jugador Va A Empezar Ahí Entonces Voy a Mover Los Dos Porque No Estoy Seguro En Cual De Los Dos Va A Empezar Mi Jugador Vamos 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 De Vuelta En Landscape Mode Y Perdón Fui Utilice Un Shortcut Utilice Shift Más Uno Para Ir Al Modo De Editar De Selección Y Para Regresar A este Modo Es Shift Dos Entonces Ahora Voy a Continuar Esculpiendo Este Lugar Ahora Quiero Un Poco De Liberación En Mi Juego Entonces Puedo Poner Una Rampa Aquí Con La Herramienta De Rampas Primero Doy un Click Para Definir El Inicio De La Rampa Y El Segundo Click Va a Ser El Fin De La Rampa Entonces Ahora Puedo Empezar A Mover Mi Rampa Para Definir Cual Va a Ser Esa Pendiente Y Cuando Ya Están Felices Con Las Dimensiones Pueden Presionar Enter Y Les Crea Una Rampa Ahora Esta Rampa Te Hay que Crear Un Piso Acá Ir A La Herramienta De Esculpido Y Aumentar Un Poco El Valor De Altura Pero Si Utilizo El Valor De Flatten Con Esta Herramienta Puedo Poner Puedo Crear Una Pequeña Plataforma Simplemente Aplanando La Distancia Con La Misma Altura Y Ahora Lo Que Puedo Hacer Es Hacer Un Suavizado De Esta Área Simplemente Unos Unos Clicks Van A Bastar Y Ahora Voy a Tener Una Transición Bastante Suave Entre Esa Plataforma Y Esa Rampa Ahora Hay que Encontrar Una Manera De Ir Hacia Abajo Sé Que Pueden Saltar Pero Hay que Crear Una Rampa ¿Por qué No? Bastante Sencillo Entonces ¿Qué Otra Cosa Puedes Hacer? Podemos Añadir Un Poco De Noise De Ruido Pod Modificar Los Valores De La Herramienta Y A La Hora De Hacer Click Veo Que Estoy Añadiendo Bastante Ruido Dentro De Mi Nivel Básicamente Es Una Esculpida De Arriba Y Hacia Abajo Creando Este Tipo De Ruido Dentro De Mi Mapa Si Es Que No Sabes Lo Que Está Pasando Detrás De Escena Esto Que Tenemos Acá Es Lo Que Se Conoce Como Un Hide Map Cuando Es Blanco Se Va Hacia Arriba Y Cuando Es Negro Se Va Hacia Abajo Es Básicamente Una Textura Que Tiene Múltiples Valores Y Estos Valores Son Los Que Determinan Que Tan Alto O Que Tan Bajo Va A Ser Los Riscos Que Tengo Dentro De Esos Son Los Fundamentos Para Crear Un Escenario Hay Más Herramientas Como Por ejemplo Pueden Copiar Diferentes Zonas Y Copiar Esa Data Y Y Luego Bueno Podría Hacer esto Un poco Más Grande Para Para Poder Copiar Toda La Data Moverlo A Otra Parte Del Mapa Y Control V Para Pegar Esa Información Entonces Pueden Ver Ahora Que Tengo La Misma Información Que Tenía En Esa Otra Parte Del Map Así Que Si Fueran Necesario Pueden Hacer Eso Así Que Eso Va A Ser Para Por La Herramienta De Landscape No Ha Sido Mi Mejor Diseño De Nivel Pero Bueno Al Menos Está Ahí Lo Siguiente Que Vamos A Hacer Es Añadir Props A Este Nivel Que Son Objetos Mi Nivel Se Ve Bastante Bien Pero Lo Podemos Hacer Que Se Vea Mucho Mejor Añadiendo Estos Props Para Que Nuestro Nivel Realmente Resalte A Diferencia De Otros Entonces Tenemos Que Utilizar El Content Browser Para Esto Si Presiono Control Espacio Van A ver Que Tengo El Content Browser Aquí Abajo Aquí Estuve Buscando Algunas Rocas Y Les Voy A Mostrar Cómo Llegar A Este Punto En Un Minuto Pero Primero Si Van A Window Y Content Browser Pueden Crear Una Nueva Ventana Con Otro Content Browser Pueden Tener Hasta Cuatro Diferentes Content Browser En Diferentes Ventanas Aquí Si Es Que Clickean En Fortnite Van A Hacer Todos Los Folders Que Vienen Con Todos Los Proyectos Que Creen Dentro De Arruinado Podemos Ver Que Tenemos Bastantes Assets O Modelos 3D Que Podemos Utilizar Por Ejemplo Puedo Arrastrar Este Asset Dentro De Mi Isla Y Cuando Lo Suelte Va A Aparecer En Mi Mapa Puedo Presionar End Para Que Se Ponga En Posición Pegado Al Piso Bueno Déjame Cambiar Este Valor No Quiero 90 Grados De Rotación Puedo Clickear En Y Puedo Rotar Un Poco Puedo Rotar Un Poco Mi Mi Asset Pero Bueno Puedo Arrastrar Bastantes De Estos Props Dentro De Mi Mapa Lo Que Quiero Hacer Es Poner Diferentes Rocas Que Ayuden A La Imagen De Mi Landscape Entonces ¿Cómo Puedo Encontrarlo? Si Voy Acá Tienen Este Folder Llamado Props Es Donde Van A Encontrar Todos Estos Modelos 3D Meshes Son Figurías Básicas Que Pueden Encontrar Y En Environment Van A Ser Cosas Que Se Pueden Utilizar Para Crear Escenarios Aquí En Prefabs Son Combinaciones De Cosas Son Combinaciones De Props Por Ejemplo Esta Mansión La Puedo Arrastrar Dentro De Mi Nivel Y Soltarlo Y Puede Morar Un Poco Porque Son Bastantes Objetos Que Se Tienen La Mansión Y Podemos Poner La Mansión Acá Dentro De La Misma Mansión Pueden Mover Las Piezas Y Quizás Como Un Jugador De Fortuna Están Acostumbrados A Mover Cosas Modularmente Por Cada Pieza Pero Podemos Ir Al Padre De Este Objeto En El Outliner Y Lo Que Podemos Hacer Es Rotar Todo Este Prefab Y Ponerlo A Este Lado Por Ejemplo Y Acá Ahora Tengo Mi Mansión A Este Lado Y Ahora Lo Voy a Mover Un Poco Más Hacia Abajo Como Para Que Puede Existir Una Transición En Mi Mapa Perfecto Realmente No Quieres Mostrar El Piso Y Bueno Inclusive Podríamos Aumentar Esto Remover Luego Meshes Que No Necesitamos Genial Ahora Está Aquí Mi Mansión Ven Que Tienen Landscape Aquí Si Desean Pueden Dejarlo Así O También Pueden Entrar Al Modo Landscape Y Utilizar La Herramienta De Flatten Para Modificar Nuestro Landscape Y Añadir Más Áreas En Las Cuales Se Pueden Jugar Y De 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 A Los Objetos Que Estoy Poniendo Dentro De Mi Mapa Pueden Encontrar Bastantes Props Acá Si es Que No Encuentran Ninguno Por 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 ejemplo Les Les Gusto Bastante Esto Y No Lo Encuentran Para Encontrarlo Fácilmente Pueden Ir Al Folder Clic Derecho Y Elegir Un Color Utilizando Set Color Quizás Un Color Bastante Chillón Va a Ser Más Sencillo De Encontrar Entre Todos Estos Folders También Pueden Dar Clic Derecho Y Añadir A Los Favoritos Y Pueden Es Que Vayan A Utilizar Constantemente Y Que Sea De Fácil Acceso Para Poder Editar Nuestro Mapa Y Ahora Si Les Prometí Que Iba Añadir Rocas Así Que Hay Que Hacerlo Vamos A Nuestro Content Browser Y Aquí He Encontrado Algunas Rocas Si Quieren Ver En Que Parte Están Es La Carpeta Modular Rocks Si No Saben Cómo Encontrarlo Pueden Tipear Ahí Rocas Y Si Doy Clic En La Carpeta Padre Puedo Ver Todos Los Assets Que Tienen Rock En El Nombre En Mi Caso Tiro Aquí Presionando Control V Y Puedo Arrastrar Mi Roca Y Ahora La Puedo Rotar Puedo Jugar Con La Posición Y Rotación Escalada De Mi Roca Hasta Encontrar Algo Que Intenten No Escalar Mucho Porque Si No La Textura Puede Modificarse Demasiado Y Las Colisiones Pueden Dejar De Funcionar Muy Bien Más De Más De Una Escala De 1.5 Intenten Evitarla Pero Menos De Eso Va A Ser Normal Si Quisiera Rocas Flotantes Como Algunos RPGs De Fantasía También Puedo Crear Eso Solamente Las Tengo Que Poner Dentro Del Cielo Y Ya Está Ahora Les Quiero Dar Un Truco En Lugar De Simplemente Poner La Roca Aquí Y Déjame Añadir Otra Quizás Esta Puedo Poner Esta Acá Y Escalarla Realmente No Necesito Arrastrar Otro Tipo De Roca Y Ponerlo Acá Ya Que Va A Ser Bastante Trabajo A Lo Largo Del Día Entonces Lo Que Puedo Hacer Es Simplemente Tomar Una Roca Y Luego Moverla Con Alt Para Duplicarla Y Rotarla Debido 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 Rotamos El Objeto Es Bastante Sencillo De No Darse Cuenta De Que Es La Misma Roca Se Pueden Dar Cuenta Que Es La Misma Roca No Realmente Quizá Un Poco Pero Siendo Honesto Va A ser Bastante Difícil Notarlo Pueden Utilizar Este Truco Para Básicamente Poner Cualquier Tipo De Roca Y Ven Que Tienen Diferentes Biomas De Rocas Como El De Nieve O El De Arena Hay Que Encontrar Algo Que Puede Encajar Dentro De Mi Nivel Como Esta 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 Genial Entonces Puedo Poner Esta Aquí Puedo Duplicar Y Rotar Y Es Como Si Fuera Otro Mesh Luego Si Quiero Romper Algún Tipo De Patrón Que Sea Bastante Obvio Puedo Arrastrar Otro Mesh Y Simplemente Haciendo Eso Pueden Tener Diferentes Tipos De Variaciones De Roca No Siempre Va a Ser Necesario Que Nuestro Landscape Le Tengamos Que Poner Rocas Encima Pero Si Ya Tenemos Estos Props Y Bueno Puedo Rotar Este Para Que Parezcan Dos Objetos Diferentes Mientras Que Haga Que Mi Escenario Se Va Bien Voy A Seguir Añadiéndolos Entonces Es una Cuestión De Jugar Hasta Tener Algo Que Les Guste Así Que Voy A Seguir Poniendo Algunas Rocas No Quiero Que Se Aburran Viendo Como Pongo Las Rocas Así Que Vamos Aquí Y Lo Que Voy A Hacer Ahora Es Añadir Algunos Objetos Dentro De Mi Escena Es Buena Práctica Grabar De Vez En Cuando Para No Perder Ningún Tipo De Progreso Perfecto Y Antes De Seguir Añadiendo Props Quiero Mostrarles Algo Quiero Mostrarles Cómo Añadir Algo De Agua Si Es Que Vamos A En Esta Carpeta De Environment Y Luego Agua Vamos A Ver Que Tenemos Diferentes Tipos De Agua Por Ejemplo Podemos Ir Al Ocean Y Ahora Lo Es Que Si Vemos Hay Unos Puntos Que Podemos Mover Alrededor Entonces Si Muevo Lo Muevo Por Acá Entonces Podemos Ver Que El Mapa Se Agranda Si Le doy Clic Derecho Y Añado Un Spline Point Entonces Puedo Añadir Más Superficies Entonces Esto es Lo que Se Llama Un Spline Es Simplemente Una Curva Con Diferentes Puntos Y Tangentes Que Puedo Modificar A Mi Antojo Genial Puedo Añadir Otro Punto En Esta Curva Y Ahí Vamos Entonces Ahora Tengo Mi Isla Acá Y No Es Necesario Que Utilicen Esto Lo Pueden Borrar Si Es Que Quieren Pero Pero Me Me Pareció Algo Bastante Genial Que Les Podía Mostrar También Se Puede Añadir Un Lago Y Lo Puedo Mover Hacia Abajo Para Poder Ver Que Cómo Se Modifica El Nivel De 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 기 Algo a tener en cuenta, en esta parte de las herramientas de landscape, se va a crear una capa de agua, que si la removemos, bueno, la perdemos. Así que, tengan eso en cuenta a la hora de crear sus niveles. Podemos poner ríos y también podemos poner una piscina. Y no estoy seguro exactamente que hace esto, pero... Vamos a mover este spline. Y a ver qué sucede. No estoy seguro de lo que hace un spline de piscina. Supongo que en el juego veremos qué sucede. Lo borraré por el momento. Entonces, solo les quería mostrar cómo añadir agua dentro de su nivel. Hay también ríos y otras cosas. Si es que voy a mi carpeta y escribo waterfall, tengo algunos meshes para poder crear una... una cascada. Si lo arrastro dentro de mi nivel y lo roto, entonces ahora tengo una cascada. Y déjenme posicionarlo correctamente. Y ahora puedo regresar a este pequeño lago. Voy a añadir un nuevo spline point. Y voy a intentar hacer que cuadre. Voy a añadir otro spline point aquí. Y ahora ya tengo una cascada que va directo a un pequeño lago. Y bueno, esta es la manera que puedo añadir agua a Fortnite. Para terminar nuestro mapa, porque se pueden dar cuenta que pueden añadir cosas infinitamente. En mi caso, tengo unos props que quiero añadir. Tengo este asset llamado wood shanty. Lo voy a arrastrar a mi nivel. Y lo voy a poner en mi nivel. Y justo eso era exactamente lo que quería crear. ¿Qué otra cosa tengo por acá? Quizás todo lo que está acá en este wood shanty me ha gustado bastante. Así que voy a arrastrarlos dentro del nivel. Ya que es bastante bueno. Es bastante genial cuando empiezas a añadir estos assets. Y hacen que tu nivel sea mucho más vivo. Como si gente hubiera pasado por acá y hubiera construido cosas. Justo esta casa se presta para el lago que tengo por aquí. Y bueno, de nuevo podemos regresar a las herramientas de landscape. Y aplanar ciertas cosas para que todos los meches que estamos poniendo en el mapa encajen de una mejor manera. Y estén seguros de ir al outliner. Darle clic al wood shanty. Y podemos modificar un poco la altura de todos los objetos dentro de ese pequeño prefab. Vamos de vuelta a nuestros assets. Vamos a ir a arrastrar este. Y este es un genial ejemplo de donde quieres, en lugar de, es de moverlo, queremos actualizar nuestro landscape. Podemos ir a sculpt. Y inclusive, no les mostré, podemos crear nuevas capas. Y lo que hacemos es, en esa capa, aplanar todo. Quiero aplanar esta área. Y van a ver que estoy aplanando todo mi nivel. Voy a incrementar un poco de la fuerza de esta herramienta. Genial. Está mucho mejor. Vamos a seguir aplanando. Y ahora puedo ir aquí. No se olviden de seleccionar el padre. Y ahora voy a mover hacia abajo esta pequeña casa. Y quizás pueda ser una buena idea poner un poco de agua ahí. Pero por el momento hay que dejarlo como está. Hay que añadir otros que tengo guardado por acá. Como acá tengo un castillo. Podemos añadir este Castle Fortress o Castle Keep. Y vamos a ponerlo en algún lugar dentro del nivel. Ahí está. Luego quizás podemos añadir un poco de gameplay a esto. Ahora, solo quiero mencionar que es un game design terrible. Solo quiero mostrarles los fundamentos para que estén familiarizados con las herramientas. Y puedan crear sus propios niveles. Entonces, este camino está abierto. Así que va a ser una buena idea cerrarlo. Porque no queremos que el jugador vaya a ese lugar. A menos que nosotros queremos que vaya. Pero si no tenemos nada ahí. Entonces no tiene sentido que lo dejemos abierto. ¿Por qué digo que es terrible? Porque no le estoy dando ninguna señal al jugador de que debería ir hacia ese lado. Entonces, no es un buen game design. Pero al menos se ve acá. Ahora que tenemos algunos props en mi nivel. Siento que quiero añadir un poco de gameplay. Pero antes de hacer eso. Antes de crear algunas reglas en nuestro juego. Quiero mostrarles que es un device. Un dispositivo. Si pongo control espacio. Tengo una carpeta llamado device. Aquí están todas las cosas divertidas. Por ejemplo. Puedo tener un cañón aquí. Y puedo presionar fin para que se pegue al piso. También puedo tener un boat spawner que crea botes. No sé si exactamente podemos... Vamos a poder utilizarlo. Pero no está de más ponerlo. Lo voy a poner en esta zona del mapa. Tenemos camiones. Tenemos bastantes cosas que si están familiarizados con Fortnite. Que probablemente es más que yo. Va a tener mucho mayor sentido para ustedes. Entonces... Es porque están acostumbrados a que... ¿Cuáles son los ítems que existen dentro de Fortnite? Entonces voy a arrastrar más de estos elementos al nivel. A ver qué sucede. Y ahora si es que... Está un poco lento. Eso es debido a que mi juego... También está por acá. Entonces acá puedo ver que el cañón existe. Y que pueden utilizarlo. Pueden rotarlo. Y disparar. Y si ven acá... Estoy en el modo edit. Así que... Todavía no estoy jugando. Estoy editando. Así que si... Voy dentro del cañón. En el panel de detalles. Puedo empezar a cambiar todas las propiedades del cañón. Cualquier propiedad... Que pueda afectar a la lógica dentro del cañón. La puedo modificar. En este caso... No lo necesito. Así que solamente puedo rotar el cañón. Salir de ello. Y eso. Y si quiero customizar este objeto. Puedo presionar E. Y puedo... Definir si es que va a ser visible durante el juego. Puedo... Cambiar diferentes propiedades que existen dentro del cañón. Inclusive dentro del juego. Que... También las tengo acá en el editor. Así que... Pueden trabajar en ambos lugares. Lo que les sea bastante más sencillo. En mi caso voy a ver... Qué sucede a la hora de que empiece el juego. Entonces... Ahora cuando empiece el juego... Puedo mover... El cañón. Y ahora sí lo puedo disparar. Y parece que estoy... Dentro del agua. Y debe ser por mi agua. Que está... Un poco... Un poco arriba. Ahora sí. En esta pequeña montaña. No va a salir el agua. Pero... Vamos a ver si es que puedo utilizar el barco. Y... El agua está ahí por... Porque tengo el océano. A esa altura más o menos. Entonces... Oh! Si puedo utilizar el bote. Genial. ¿Y qué pasa si es que vamos por este lado? Oh! Parece que lo podemos... Manejar en cualquier lado. Excepto... En nuestro... Monte. Donde el océano no llega. También podemos utilizar la motocicleta. A ver. Vamos a ver qué sucede a la hora de manejarla. Y bueno. Genial. Vamos a poner Endgame ahora. Para poder... Regresar al modo de edición. Van a ver que mi landscape... Está ahí. Así que voy a ir al océano. Y voy a moverlo un poco hacia abajo. Genial. Ahora sí. Mi océano no debería estar afectando... A lugares en donde no debería. Entonces hay bastantes devices... Que pueden utilizar... Para crear un juego divertido. Había uno bastante divertido... Llamado... Air. O... Aire. Lo podemos poner aquí. Lo arrastramos. Y podemos modificar... Cosas... Dentro de este actor. Quizás este actor me puede ayudar a... Ir hacia arriba. Y son cosas que pueden ir... Añadiendo dentro de su nivel... Para generar más gameplay. Todos los juegos tienen reglas. Y en el editor de Fortnite... Por defecto cuando creas un mapa... Si es que vas al Outliner... Vas a ver que puedes encontrar... Un Island Settings. Ajustes de la isla. En el caso de que no lo tengan... Pueden obtenerlo desde el Content Browser... Es que escriben Island... Pueden ver acá... Que tengo el Blueprint... Y lo pueden arrastrar al mapa... Para tenerlo. Pero... Control Z para quitarlo. Aquí están mis... Configuraciones de la isla. Básicamente son... Las configuraciones... Que tengo para mi juego. Si voy aquí... Ven... Voy a abrir mis... Configuraciones de la isla. Ir a mi isla... Settings... Aunque... Quizás no aquí. Oh... No mandé mis cambios. A ver... La idea es que... Puedes... Poner todas tus propiedades... Del juego... Y ponerlas ahí. Por ejemplo... Como cuántas personas quieres... 16 quizás es lo que quiero. Cuántos... Equipos... Quizás puedo poner... Team Index... Y tener... Algunos cuantos... Equipos. Tamaño del equipo... Dinámico... Podemos poner un Split Evenly... De forma que si es que... Alguien se une... A mitad de partida... Si es que un equipo tiene 3... Y el otro tiene 2... Entonces... Hace que se... Que se nivelen. De la clase vamos a hablar... Más tarde. Entonces... Elijamos cuántas rondas... Necesitamos... Si vamos a... Expectar... Si es que está lleno... Podemos hacer que nuestros jugadores... Expecten el juego. Podemos poner las condiciones... Para poder ganar. Podemos poner de que... El que tenga más puntos... Gane. Quizás podemos cambiar... A que sea 3 puntos... Para poder ganar el juego. Y podemos... Modificar... Diferentes... Configuraciones... De nuestro juego en sí. Si vamos más abajo... Podemos ir a Game Settings... Como... Cambiar... El día... Si quiero que sea de noche... A que hora necesito que mi juego sea... Entonces... Puedo seguir inspeccionando... Podemos poner que haya... Municiones infinitas... Podemos... Podemos... Poner... Daño del ambiente... Como explosiones... Cambiar el Fall Damage... De cuánto daño te hace la caída... Podemos tener Auto Pickup... Por el momento... Todo esto lo podemos dejar por defecto... Si necesitamos que... En la caída haga daño... Podemos poner que el Fall Damage... Este verdadero... Y así... Cambiar muchas configuraciones... De nuestro juego... Por ejemplo... Acá tenemos el UI... Podemos tener un Countdown... En cuanto a ver de tiempo... Cuánto tiempo necesito que aparezca... O poner el Score de la ronda... Para... Para poder... Poner más información en nuestro juego... Y podemos... Seguir modificando para... Costumizar nuestra interfase... A lo que necesitemos... Y básicamente... Esas van a ser las reglas de mi juego... Ahora lo que quiero tener... Es un juego pequeño de capturar la bandera... Así que creemos algunas clases... Para utilizarlas... Hay que crear la clase... De nuestro personaje... Por defecto... Empezamos con... Simplemente una pica... Y lo que vamos a hacer es... Abrir nuestro Content Browser... Ir a Device... Y presionar Clase... Aquí podemos tener un... Device llamado... Class Designer... Y lo podemos arrastrar al mapa... Y ponerlo en algún lado... Del mapa... Que podamos ver... Básicamente acá... Puedo diseñar una clase... Aquí el Class Name... Le voy a poner... Quizás... Holy Knight... Y acá en Class Identifier... Va a ser el número 1... Aquí puedo... Poner si quiero... Grant Items on Respawn... Para darle ítems cuando... Cuando renazca... Y también puedo especificar... Qué ítems le quiero dar... A esta clase... Entonces quiero darle... Un Rocket Launcher... Qué más se le puede dar... ¿Habrá alguna espada en este juego? No lo sé... Pero vamos a averiguarlo... Creo que no... O quizás sí... Entonces le voy a dar... Una espada... Y un... Y un lanzador de cohetes... Y bueno... Eso es todo... Aquí tengo... Equip Granted Item... Y le voy a poner... Que se equipe... El primer ítem... Y bueno... Eso sería todo... Ahora si quiero jugar... Con esta clase... Voy a ir... A la configuración de la isla... Y ahí en Teams... Puedo especificar... La clase por defecto... Y especificar... Que... Es el número 1... Porque esa es la clase... Que nosotros creamos... Con eso voy a mandar los cambios... Voy a grabar... Y podemos empezar... El juego de nuevo... Solo hay que esperar un poco... Y luego ya podemos... Empezar a probarlo... Está actualizando... Y mientras esperamos... Lo que les recomiendo... Es... Probar todos estos... Devices... Que están... Disponibles... Y empezar a jugar... Con todos estos objetos... Que tienen diferentes... Propiedades únicas... Y... Funcionalidad... Ahí está la descripción... Si es que necesitan más información... De cada uno de estos dispositivos... Entonces... Como está tomando un poco de tiempo... Voy a pausar el video... Y cuando termine... Les aviso... Genial... Ya terminó... Vamos a empezar el juego... Lo pueden hacer de esta pantalla... O si no... Desde Unreal... En mi caso... Lo voy a hacer desde aquí... Entonces... Genial... Empezamos el juego... Y vemos que ahora... Tenemos... Nuestros equipos... Como el equipo azul... Y el otro gris... Y también empezamos el juego... Con el Rocket Launcher... También... Puedo cambiar de arma... Y tenemos la espada... Que es justo lo que dijimos... Que el juego nos debería dar... A la hora de empezar nuestro juego... Entonces... Automáticamente... Se estaba equipando el arma... Que habíamos definido... Oh... Genial... Es un Rocket bastante útil... No sabía que era tan bueno... Bueno... No podemos destruir eso... ¿Podemos destruir esta otra casa? No creo... Pero... ¿Quién sabe? ¿Es esto algo que puedes conseguir en el juego? Es super poderoso... Genial... Ahora lo que quiero hacer... Es... Poner algunas clases acá... Que me permitan tener... Algunas condiciones para poder ganar... Y en este caso... La condición para ganar va a ser capturar... La bandera enemiga... Así que... Hay que añadir la bandera... Que nuestros jugadores van a poder recoger... Podemos poner aquí... Item... Y luego Spawn... Y vamos a ver... Aquí está... Capture Item Spine... Que es un Item... Que puedes tomar... Y que puedes capturar... Entonces... ¿Qué podemos hacer por acá? Esta bandera... Va a ser para mi equipo... Entonces... Necesito poner acá... En Friendly Team... Podemos poner... Capture... Por un Friendly Team... Podemos cambiar... Ese... Color... Que va a ser el color de nuestro equipo... Podemos activar... Return to Drop Items... Para que... Después de 5 segundos... Cuando lo sueltes... Esta bandera... Va a aparecer de nuevo... En este lugar... Y acá podemos poner... El Item... Que quiero que aparezca... Entonces vamos a buscar... La bandera... Ahí está la bandera... Aquí en Valor de Score... Quizás... Podemos dar un punto... Por bandera... Y bueno... Eso es básicamente todo... Y ahora podemos probarlo... Si empezamos el juego... Vamos a ver... Si es que está ahí... O si es que necesito... Hacer un push... De los cambios... Si... No tengo que mandar los cambios... Veo que está ahí... Vemos que ya no tengo... Tengo ese... Esa agua... Que antes tenía... Entonces... Acá... Podemos recoger la bandera... Y... Genial... Funciona... Y... ¿Qué pasa si es que cambio este valor... A... El equipo hostil... Entonces voy a poner... Endgame... Para ver los cambios... Si es que pongo acá... Hostile Team... Va a significar que todo... Solamente el enemigo lo puede capturar... Entonces... Voy a poner uno... Aquí... O bueno... Voy a arrastrar esto... Por este lado... Por ahí va a haber... Una bandera que puedes capturar... Y la otra... Va a estar a este otro lado... Así que es una buena idea... Ponerlo... Quizá un poco más separado... Pero... Como es una prueba... Tengo que cambiar... Los valores... Para que uno pueda ser capturado... Por los hostiles... Y otro... Por los amigos... Y puedo también cambiar... Ese color de los equipos... Entonces... Voy a empezar el juego de nuevo... Y... Debí haber puesto... Quizás... Una motocicleta... O algo... Para poder... Llegar más rápido... Bueno... Vamos a correr hacia allá... Veo la bandera... Azul... Y... Veo que los dos son... Banderas... Azules... Este me permite... Obtenerla... Lo puedo... Soltar... Y... La... Bandera regresa... A su lugar... Después de unos 5 segundos... Y también puedo tomar... Ambas banderas... Entonces... Esto... No es exactamente... Lo que quería... Para poder corregir este problema... Lo único que tengo que hacer es... Ir a mi device... Y en lugar de tener... Friendly Team aquí... Puedo poner que... Solo sea capturable... Por... Equipos hostiles... Y que... El equipo... Aquí sea... El número 2... Entonces... De esa forma... Solo puede ser... Obtenida por... Equipos hostiles... Y aquí... Me aseguro... De que es el índice... El número 1... Hay 3... 4... Veo que todos... Tienen su propio color... Así que... En este caso... Va a ser el Team número 1... Y que puede ser capturado... Por ese valor... Entonces... Vamos a empezar de nuevo... Y... Voy a poner una motocicleta... Para poder... Transportar... Más rápido... A estas banderas... Y... Vamos a empezar el juego... Ahí está mi motocicleta... Oh... Se puede disparar de esa forma... Vamos a acercarnos... A la bandera... Esta es... La bandera número 1... No la puedo tomar... Es la de mi equipo... Así que vamos a la otra bandera... A ver si puedo tomarla... Y si puedo... Tomarla... Pero... No puedo... Llegarme... La... La de mi equipo... Y bueno... Mi objetivo debería ser... Tomar la bandera del enemigo... Y llevarla... Hacia algún lugar... Que quizás podría ser... Aquí... Como ponerla adentro... Y listo... Me deberían dar un punto... Eso es buenas noticias para nosotros... Fortnite... Ya viene con un... Capture Area Actor... Que podemos poner... Y... Es una área en la cual... Captura... Ciertos ítems... Entonces... Se llama Capture Area... Lo voy a poner en mi mapa... Y ahora... Antes de utilizarlo... Necesitamos... Cambiar algunas propiedades aquí... Entonces... Esto primero... Está bien... Aquí el Item Filter... Tampoco hay que cambiarlo... Item Delivery Score... Nos va a dar un punto... Cuando demos la bandera... Score On Taking Control... No lo necesitamos... Contar como objetivo... Sí... Mostrar el objetivo... En el HUD... Que es el UI... Genial... Acá en el Item List... Podemos poner... La lista de ítems... Que vamos a entregar aquí... Entonces... Podemos poner la bandera... Para poder entregarla... Starting Team... Voy a poner Team Index... Y voy a poner 1... Que es mi equipo... El equipo aliado... Accent Color Type... Voy a poner... Team Relationship Color... Capture Height... Lo voy a dejar como está... Si se puede recibir... Ítems de los aliados... Sí... Perfecto... Y acá en Enemies Contents Color... Si es que quieren... En el caso... Ahorita no tengo amigos... Para jugar esto... Así que es un poco triste... Pero... Pueden tener a que los enemigos... Se paren en este lugar... Y les prevengan de... Obtener puntos... Can be captured by Team... Voy a poner aliados... Así que 1... Entonces... Acá en Control Time... 0... Y bueno... Eso es... Básicamente todo... Aquí... Show Capture Pro... On Hat... Va a ser... Bueno ponerlo en verdadero... Hat Elements... Voy a poner un Beacon... Y podemos poner... Vamos a poner una flecha aquí... Voy a poner este Beacon Size en 2... Y el resto lo dejo... Así como está... Por defecto... Esto no va a funcionar... Porque tenemos que especificar las condiciones... Para poder activarlo... Cuando he capturado la bandera... Así que vamos a añadir eso... Vamos a poner aquí... Enable... Y van a ver... Este... Pequeño gotero... Y van a seleccionar la bandera... Y ahora van a ver que en... On Item... En Item... Capture... O cuando bueno... Cuando On Item Pickup... Podemos activar esto... Podemos activar... También para... Disable... Para poner... Cuando que el Item... Haya sido capturado... Le pongo un Disable... Añado otro Disable... Si es que el... On Item... Ha sido... Retornado... También podemos desactivarlo... Entonces guardamos ahora... Mandamos los cambios... Y podemos probar... Nuestro juego... Empecemos el juego... Podemos ver que... El UI... Está funcionando... Sé que el objetivo está ahí... Lo cual es un poco confuso... Porque primero tengo que... Capturar la... Bandera primero... Entonces... Vamos a capturar... La bandera... Genial... Ahora tengo la bandera... Y ahora sí... Tengo que ir a depositarla... A ese... Capture Area... Llego aquí... Y... Recojo un punto... Así de sencillo... Entonces... Por el momento... No veo el Score... Porque no he puesto... Nada en la... En la pantalla... Entonces... En la configuración de la isla... Lo puedo añadir... Y vamos a probar de nuevo... Ahora sí puedo ver el Score... Que por algún motivo... Empieza en menos... Uno... Hay que obtener la bandera de nuevo... La tomamos... Y vamos al objetivo... Ahí está... Obtenemos el punto... Más dos puntos... Por algún motivo... Me ha faltado añadir... Algo para la conexión del UI... Pero... Este ha sido un pequeño... Overview... De... Cómo utilizar... El Fortnite Editor... Hemos visto cómo... Navegar a través del editor de Unreal... Cómo posicionar objetos... Y crearlos dentro del nivel... Cómo diferentes modos de Viewport funcionan... Cómo utilizar Prefabs... Cómo utilizar modelos... Cómo crear... Landscapes... Escenarios... Cómo añadir aguas... Cómo añadir dispositivos... Cómo añadir esta captura... Así que espero que esta información... Les haya servido... De acuerdo... 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 Gracias.